Desde mi cocina con la nene Estamos entrando antes Estamos sorprendiendo a todos Estamos todos para disfrutar Sorpresa hoy día chiquillos Entramos antes Para todos y del mundo Vamos a cocinar Nos vamos a acompañar Ya no hay penas y princesas Vamos a bailar Desde mi cocina con la nene Vamos a bailar Vamos a cantar Vamos a acompañar Vamos a acompañar Con la nene Vamos a jugar Vamos a bailar Con buena onda Estamos todos para disfrutar Para todos y del mundo Vamos a cocinar Lo vamos a acompañar Lo vamos a acompañar De shopping Nos vamos de shopping Nos vamos de shopping Con la nene Hoy día cuelgo el delantal Hace rato ya Que lo tenis que tener colgado No Pero es que ella no quiere colgarlo Pero bueno ¿Cómo? ¿Cómo eso? He intentado colgarlo Hantas veces Y yo no me he dejado Perdónenme Yo jamás me he importado Ya no nos vayamos al doble sentido Jamás me he importado Yo como Hoy día Si queréis con Sin No, no, no Nos vamos de shopping Chiquillos Hoy con la nene Prepárense Porque les voy a mostrar Una sorpresa Que no lo van a poder creer Nos vamos a ir A un mall capitalino Y vamos a andar ahí Que las dos perlas Yo voy a ir atrás Y ella va a ir con las bolsas El chico Llévanme estas cosas Por favor Así que muy bien Y Dani De guardaespaldas De guardaespaldas Voy a revolver la sartén Pero hoy Señoras y señores Tenemos un día muy especial Nos vamos a inspirar En el mundo francés ¿O no? Así es Porque hoy día tenemos Champiñón a la rellene Ay No, nene Tiene que decir Bonjour, José Bonjour, José Eso ¿Qué vamos a comer hoy? Algo muy distinguido Champiñón rellene Uy, la, la ¿La divina con qué? Con chorizo San Jorge Ah, no Sí No, ah, no, no O sea, el chorizo es San Jorge Y es tan rico como suena Más rico como suena Imagínate, nene Es que si tiene San Jorge Siempre es más rico Así que Es que si tiene San Jorge Siempre es más rico José Siempre San Jorge Mad Moistel Ya Vamos a cocinar con San Jorge Voy a etiquetar a mis amigos De San Jorge acá Dele, dele a usted Oye, ya Nene, entonces hoy día Oye, miren qué rico Quiero mostrar los champiñoncitos Que tenemos acá Miren, cálchense los champiñones rellenos Que vamos a hacer Así que recuerden que están Con un concurso espectacular Con San Jorge Si llegamos a los 10.000 seguidores Apenas lleguemos a los 10.000 Sorteamos una parrilla Mr. Pit Sigan, arroz San Jorge Y un bajo Chile Ahí estamos con los champiñones Le voy a contar a las chicas Que tienen el sofrito ¿Ya? Eso La sartén tiene Cebolla Cebollita Hola, mi amor ¿Quién llegó? Dime, mi amor Ah Mi señora Ha llegado mi señora Donde manda capitano Manda más dinero Sí Manda más bien calzón Más que calzón Sí Cebolla Ya, entonces tenemos El sofrito tiene cebolla Cebolla, longaniza Aceite de olivo De oliva De oliva Sí Y chorizo ¿Ya? Acá está el chorizo, chiquilla Acá Ok De San Jorge El chorizo San Jorge Cortado en cuadrito Muy chiquitito Perfecto Entonces tenemos Aceite de oliva Chorizo Tenemos A ver, primero Aceite de oliva Cebollita picada En cuadrito Chiquitita Perfecto ¿Ya? El chorizo Ya Y además Lo que cuando yo Le saqué la carne A los champiñones Para que quedaran así Como nidos Y quedaran los niditos Toda la carne Que saqué De adentro del champiñón Yo la reservé Y después la eché Acá a este pinito Perfecto Entonces también tiene champiñón Muy bien Y con este sofrito Yo voy a rellenar Los champiñones Perfecto Ya Lo rellenamos entonces Lo rellenamos Mira que cosa más rica Con ese sofrito Sí Lo rellenamos ¿Le gustan los champiñones Rellenas, chiquillos? Ah Felipe Carvajal ¡Hola! Saludos a mi Yermi Que está de cumpleaños Hola chicos Bien Ana Cárcamo También Saludos Amigos Desde Voy a pasar un saludo Desde Puerto Montt Perfecto Cuatrocientos conectados Qué rico Dice Mona de María Dice ¿Por qué empezaron antes? Porque nos vamos de shopping Les vamos a estar mostrando Un lugar maravilloso No lo van a poder creer Y es más Tenemos regalos hoy día Si es que van a este lugar La primera salida que tenemos Esquisito Dice Zamorano Franulich Sí La primera salida Nunca habíamos No, ¿cómo que la primera salida Fuimos a la fiesta Santana? Fuimos a A ver, a ver Al recital de Lucho Jara Pero Pero con el programa Ah Con la cocina Con la cocina Pero ¿Quién es el programa? Tú y yo Sí Lo otro es Es Carrete aparte Oye Estoy más como más flaco Hoy día que jugué tenis Hoy día temprano Oye Quemé cualquier caloría Sí Cualquier caloría No Estoy con buen estado físico Fíjate Estoy contento Que le pegué bien a la pelota Es que es rico hacer deporte Cuando uno puede tempranito Te deja como mejor el día Con mejor disposición Cuando uno hace deporte Como que después Cómo se llama Romper el mundo Así que hay como No, no solo romper el mundo Yo quiero romper todo De verdad Siento que Tranquilo Ya es jueves Tranquilo Mañana es mi día Mañana me lanzo Ya es jueves Ya es jueves Que el champillón Está relleno con chorizo Eso Les conté cómo hice el sofrito Y va cebollita Aceite de oliva Cebolla La carne que yo saqué De adentro del champiñón Para hacer los niditos Ya Y los chorizos San Jorge Por supuesto Y ahora Yo le voy a poner acá Quesito Arriba Ya Mientras nos dicen Que está poniendo quesito Nos dicen que está lloviendo En Linares Séptima región Séptima región Está lloviendo en Linares Saludos de Pirque Qué rico Hice la Pame Gutiérrez Ya Envíe un saludo a la Alianza Roja Al Kinder B Escuela Rugendas Ya Ahí está Para la Alianza Roja Entonces un saludo cariñoso Con la nene Vamos a hacer un video Para todas las alianzas Del mundo mundial Sí, para todas Ah, la tenemos que hacer Sí Tengo 800 La nene se maneja con la cámara Me encanta Ya Vamos al horno nene ¿Acompañen o voy sola? Vamos Si ya tenemos que sacar el teléfono No se nos vaya a cortar la batería En el viaje Si eso es lo que me complica Ya No, yo creo que no Vamos al horno ¿Cuánto rato lo vais a dejar en el horno? Esto es muy rápido Yo tengo otra preparación en el horno Que si quieren la muestran también Ay, qué cosa más rica ¿Eso es pastel de papas? Pastel de papas Con chalalora, qué rico Como tengo el horno prendido Donde tengo el pastel Voy a también a meter los champiñones Pero voy a bajar la bandeja Sí, una más abajo Mientras no te suene el pastel de papas No, 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 no Porque el Va a quedar gratinado Va a quedar gratinado Para mí No, no, no le pasa nada Nada, mira No le pasa nada No, increíble Ya, ahí dejamos los champiñones entonces Ajá Yo los voy a poner como cinco minutos Perfecto Justo terminó la cocción del pastel de papas Del pastel de papas Y ahora Yo los puedo poner de nuevo para los champiñones Mira como se peina con el horno Yo en mi vida sabía aprender ese horno No tengo idea cómo se aprende Sí, es medio Es bien complicado Aquí se pone el tiempo Yo le voy a poner Un, dos, tres, cuatro Ya Saludos Diez minutos Diez minutos ya Acá está C por supuesto en la temperatura Oye nene mira Dice Daniel Emiliano Dice la nene está más o menos Daniel Emiliano Sí Muestra Le gusta el güey Ya Ya Entonces ¿Cuánto le voy a poner? Ok Ya Diez minutos Me puse Ciento setenta Porque el horno está caliente ya ¡Bien! 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 Ya Ok Se enciende Y listo Listo Diez minutos Y ahí quedaron los champiñones Ahí quedaron los champiñones Yo ya me estoy yendo Nene Arreglante Arreglante Voy a sacar el delantal Porque nos vamos Chicos Pégale un pescado No vamos a dar ni confusión Nos vamos de shopping Lo que les vamos a mostrar Va a ser impresionante No lo van a poder creer Todo un mundo Nos vamos de gira con la nene Así que nene Apróntate Porque a partir de este momento Nosotros nos vamos Y Dani nos va a llevar ¿Hoy se inicia la gira oficial? Esta es la gira oficial Aquí comienza nuestra gira Que nos va a llevar por distintos lugares del país Hoy día en Santiago Hoy día en Santiago No vamos de a poco Si no tengo tanto presupuesto Vamos a partir en Santiago No habla conmigo No tú tranquila Yo te saco a pasear nomás Yo para eso estoy Te voy a sacar carne de manejar Te voy a sacar a pasear Te voy a sacar a pasear Parece abuela No estoy cagado frío Hace frío No hace frío Estoy muerto frío Bueno Saquemos el tel ¿Qué hacemos con los champiñones? Los vamos a dejar ahí Se dejan en el horno Ya Lo mostramos después Lo mostramos después Cuando queden listos En una historia Les vamos a mostrar Cómo van a quedar esos champiñones Pero por el momento Ahora sí Nene Agarramos maleta Y nos vamos chicos Nos vamos Nos vamos Oye Llevo algo ¿No? Llevo ¿Qué llevo? Ay Estoy como ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Nene ¿Qué llevo hay ahí? ¿Sabes qué va a llevar mi carne de entidad? Porque si de repente Te hacen un control De alguna cuestión Uno siempre tiene que estar preparado ¿Qué más hay que llevar? Nada más Anteojos de sol no voy a llevar Porque Está nublado Está nublado Sí Para justo el día Haberme puesto anteojos de sol Le han metido Han matado Pero en fin Vamos 574 conectados Estamos junto a San Jorge Y en Bajo Chile Y después les mostramos Los champiñones reñenos Que van a quedar exquisitos Dani Miren por favor La perla Cómo se arregló Con camisa de seda Bum, bum Bum, bum Impresionante ¿No tenés frío Nene? Vamos Hace frío ¿Cuánto tengo frío? ¿Abriste la puerta? Sí Nos vamos de shopping Vamos de shopping Vamos ya Ojalá que nos dé la batería ¿Trajiste cargador? No Está el cargador ¿Está el mío que está ahí? No, el largo Está el largo Es que el mío es el más corto El mío es el largo El mío es corto El de Dani es más largo Ya, a ver Aquí está la chiquilla Vamos a Vamos a ir Dice Hola, hola hermosa Nene Mira ¿Para dónde van? Ah, sorpresa, sorpresa Nos trae la vida Hola, hola Dice Saludos desde Villa Alemana Francisco Saludos desde La Serena ¿Viste? Suerte, suerte Ya, vamos Nene Nos vamos En gira Estamos Esto se llama Desde mi cocina con la Nene On Tour On Tour Espérate, espérate ¿Qué pasa si se para debido a la conexión? Nos conectamos de nuevo Chiquillos Chiquillos, si se nos va la... Es que se nos va a ir por el wifi ¿Me puedo cambiar? ¿Cómo lo está? Espérate Dale Sí, el problema es señal Listo Chiquillos, si se quedan pausa Volvemos ya ¿Cómo te sientes en esta travesía? Cuéntale a la gente Bien Súper bien Nos vamos a ir a un mall Y les vamos a mostrar una tienda Que no lo van a poder creer Porque nuestro... Ojalá nos toje tacos Oye, hoy día estaba la cagada ¿Qué decía Dani? 15 minutos Estamos siendo llevados por el Chompiraz Y Peterete El Chompiraz y Peterete Nos llevan hoy día Vamos Así que chiquillos Chavales, coba en el metro hoy día Sí, pues estaba la cagada en el metro La Jessy llegó a trabajar como a la once Oye, es verdad que el metro se pegó un frenazo Pero... Pero si la Jessy le tocó justo El tren donde venía la Jessica Sí Fue donde el que frenó Dice que fue a quedar de la Chile Que un paquedano No, pero parece que estaban pillando ahí A un compadre Un lanza que andaba dando vuelta Un... Un... No, un delincuente Sí, un delincuente Nada voy a decir Eh... Se arrancó por un túnel Por el túnel del metro Por el túnel del metro Impresionante Oye, que entretenemos esto Oye, mira Me gusta Me gusta ¿Te gusta que saquemos el programa en gira? Mira la cantidad Nosotros vamos acá con la nene Y les vamos a... Mira, que me envíe un audio Saludos, porfa Desde Concepción, lluvioso Pero no... Ahí, informándonos Desde Temuco Parece que está lloviendo para el sur A ver, cuéntenos ¿Dónde llueve en este momento? Qué bien, nene Tú, excelente ¿Por qué no preguntas cómo está la placeta? Por ejemplo ¿Estará lloviendo ya? A ver, hay algún conectado Es que si el... Cuando el día está así En la placeta Normalmente la señal está muy mala O a veces no hay Definitivamente Ah, ya, perfecto Pero si hay alguien conectado Por ejemplo, Molina Debe estar nublado Pero Linares está lloviendo Que está relativamente cerca de Molina Pero que nos cuenten las amigas Cuentennos las amigas Alguien de Molina De Furicó El manso lomo de toro Que acabamos de pasar Este fue un lomo de elefante Un lomo de elefante Sí Y lo bueno es que Dani lo pasa despacito ¿Ah? Sí Sí Qué simpático Miren como duermen las chiquillas Ahí están echados en el pasto Cabros flojos Vayan a trabajar No, porque son los que salen de la U Ah, por eso Sí En esa época uno podía ser flojo Dice Molina nada A ver Dice Molina nada todavía Flor Vida Chile Saludan a mi hija Amy De cinco meses Besitos para ella ¿Pueden enviar un saludo A la Alianza Roja del Colegio Javiera Carrera de Rancagua Por favor Ya Mandémosla Saludos Un saludo para la Alianza Roja del Colegio Javiera Carrera de Rancagua Javiera Carrera de Rancagua Que ganen Vamos Eso, muy bien Está lloviendo José y Nenea Aquí en Chillán lloviendo Dice Roxy En Carlitro San Carlitro Llueve En San Carlos San Carlos Sí En Bichuquén Llueve Bacán Dichato Lloviendo Se viene lluvia En Santiago En algunas comunas de la capital Hoy día jueves Sí, dijeron Sí Hola, ¿Dónde van? Vamos a un mall Y les vamos a mostrar un lugar increíble Con unos descuentos maravillosos Sí Ustedes saben Estamos sacando el programa En Gira Hay que mantener a la nene Que cuesta mucho No Por acá es de Curicó No llueve por ahora Sí, pura lluvia Dice Mónica Siempre me echa la culpa a mí Que yo soy muy cara Soy cara Si es verdad Cobro caro Pero ¿Cuánto estáis cobrando? ¿Cuánto estáis cobrando? Estoy cobrando caro Antes 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 ¿Cuánto cobraron? ¿Cuánto cobraron? Antes Antes ¿Cuánto cobraron? ¿Cuánto cobraron? Antes cobraron dos cigarros sueltos Y listo Y un chicle Y un chicle Y un alca Sí, ahora Ahora ya no los venden, po. Ahí se salió desde el Tavo. Mira, donde la nene se pasa tan bien. Donde... No, ahora por menos de 500, no. No, no le movís. Sí, ¿cuándo van a Pomaire, dicen? Ah, me encantaría. ¿Te gusta Pomaire? Me encantaría. ¿Estás cerca de tu casa, no? No, José, para el otro lado. Ah, para el otro lado, chuche. Perdón, me confundí. Pomaire está... ¿Dónde está? Pomaire está para tu lado, nene. No. Vaya. Si está para tu lado. A ver, Danilo, di tú para dónde está Pomaire. Hacia el sur. Es hacia el sur, ¿no? Sí, pero... Mira, la gente se ríe. Genial, dice. Estamos hablando puras weas, pero es que vamos en el camino. Sí. Estamos en una rotonda. Cáchense los taquitos ahí. Voy a mostrar cómo están los autos, está la mansa cagada. Oye, y lo otro es que... Qué manera de darle poca agua al río. No tiene. Nene, baja el vidrio para que mostremos lo poco que hay del río Mapocho. No hay nada. No tiene. Ahí está, mira. Vamos a echar la carretera. Como clarito. Saludos desde Montreal. Ahora recién se ven integrando la gente porque... La gente preguntó por qué partimos antes. Y partimos antes efectivamente... Ahora está el río. Mira, mira, miren esto. Díganme si hay agua. Nada. Nada. Mi men lanza que se cruce me va a robar el celular. Ahí está. Nada de agua. Dios mío. Lo que es la sequía, ¿viste? No, estamos mal. Estamos mal, nene. Sí. Saludos de Colina 2. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. Hola. Colina 2. Ya. Nene, vamos a ir. Ahora, nos vamos de shopping. Tú trajiste, me dijiste que me vayas a pasar las bolsas a mí. No, dale, que las mira a la nene. Mira cómo te miran, nene, los autos del lado. Cómo la miran. Bien, pa. No, no, no. Es que ya se adelantó. Nos vamos. Oye, y... Peterete, ¿dónde nos vas a dejar? Peterete. Vamos, vamos, vamos. El chompira. Ese gorro, Dani. El chompira. Dani, acuérdate después de dónde está la tienda, ¿eh? Para que llegue. Ahí sí, pues, Dani. Ahí sí, pues, ahí sí. Dani. Qué guapo te ves. Guapo. No te pongas el gorro con el pelo mojado, Dani. Sí, sí, porque te lo aplasta, Dani. No, y le da sinusitis. Es verdad, es verdad. Mira cómo anda resfriado. Qué seco, dice, a ver. Está más seco que escupo de momia, dice. No. Que llueva. Sí, pues, está súper seco, chiquillos. Se tiene que pegar una buena lluvia. Hoy día, entiendo que va a caer algunas gotas en ciertas comunas de la capital, no en todas. Ese es el tema, se nos olvidó preguntarle a nuestro amigo Jaime. ¿Leiton? Jaime Leiton. Jaime Leiton, que la nene lo ve todas las mañanas. Ay, que me encaje bien. La fanática de Jaime Leiton. Que me cae bien ese caballero. No, está, pero todo. Está bailando, no, sí. Pero, por supuesto. ¿Por qué en ciertas comunas? Serán las comunas que están más... Precordilleras, ¿no? Yo creo que son precordilleras, sí. Las que están más... Perdona, nene, te estoy mostrando como el porno. Es que... Se está... Justo ahora se le ocurrió arreglarse el reloj. No, no el reloj. Una... La pulsera. La pulsera. Vamos de paseo con la nene. Sí, sí, sí. Vamos de paseo. Sí, sí, sí. En un alto nuevo. Sí, sí, sí. Pero no me importa. No, no, no. Porque comemos torta. Sí, sí, sí. Mucha torta. Ay, Danilo, cuidado. Vete. No quiero morir virgen, Danilo. ¡Saa! No quiero morir virgen. No, pues... Ya. Hola, José Nene, ¿cómo estás? Sé que tu programa... Todos unidos. No alcanzo a leer. Saludos desde España. Extraño mi Chile. Besitos para todos. Me encanta verlos. Ay, quédese allá nomás. Lavero. Lavero. No te preocupes, no te estáis perdiendo de nada, Vero. Quédese allá nomás, amiga. Comenzó la lluvia, Molina. ¡Eh! Saludos geniales. Bravo. Comenzó la lluvia. Oye, Molina llueve harto, nene. Molina llueve harto, gracias a Dios. Y en la placeta también. Sí. Muéchenle a Dani para ver cómo es. Dani es lo más mino que hay. ¡Ah! ¡Ah! Ay, que lo estamos pasándolo bien. En pasarlo bien, nene. Dani es lo máximo. Exactamente. 670 conectados. Saludos desde Rancagua. Son los mejores. Linda, Ibáñez, María, Maritza. Saludos chicos. En Río Claro está lloviendo también. Río Claro también. También lloviendo en Río Claro. No, en la séptima estamos dados. Estamos dados el éxito en la séptima. Así es. Cubillos, Pamela, saluden a la enfermera en su día especial. Hoy es el día de la enfermera. Mira, no tenía idea. Besitos para ella. ¡Ah! Mira. Gran labor. Sí. Gran labor de las chiquillas. Constanza Pinkis, Monar de María, saludos desde España. ¿Vinera, lavero? Laverito. Laverito desde España. Sí. Después dice un saludo para... Perdón, es que estábamos pegándonos un salto. Sí. ¿Hace cuánto que no te pegabas un salto, nene? Yo de febrero. ¡Uh! Por eso se va a poner virgen. Oye, qué impresionante. O sea, ya. Sí, a qué mall van. Dice, por favor, te envío un mensaje por interno. Séptimo, georónimo. Ya. Virgen, ¿de dónde, nene? Dice, por tratamiento médico, mi hija. Ni siquiera de la oreja, chiquilla. Porque de repente hago así. Ya, pues, nene. Pero sí. Pero, puta, ¿por qué todo termina ahí? ¿Por qué terminamos hablando de la cintura para abajo siempre? Siempre apuntan ella de dónde. Saludos de Wendtel Auquén, las mejores empanadas y queso. Ay, pero... ¿Sí o no? Dani. Muy rica. Ay, qué rica. Mejores quesos de Wendtel Auquén y empanadas también. Esas sí que son empanadas de queso. Llueve en Longaví. ¡Eh! Muy bien. Qué rica la lluvia, dice Daniel Vázquez. Paola Sandoval, también Rosa, saludándote, nene. La Paolita. Sí, señor. La Paola. ¿Dónde van? Siempre. Vamos a... Redoble Tambor, estamos llegando ya al mall. Sí. Vamos a un mall aquí en el sector oriente de la capital. Vamos a una tienda que les va a encantar, chiquillos. Sí, eso. Mi hija siempre los ve mientras almuerza. Hoy no puede porque tiene que estar en la U. Saludos para Sofi. Ay, que le vaya bien en la U a la Sofi. ¿Viste? Está el caguano, la serena. Un saludo al Franco también, que hoy día tiene una prueba que te vaya bien. Pobre de vos, que te vaya mal. Tu hijo. Cuidado, Dani. Cuidado. Sí. Pero, ¿tu hijo? Sí, tiene prueba y vea, jevi. Dime una cosa. ¿Quién controla a Franco de que estudie? Mi hijos son muy responsables. ¿Pero quién lo controla? No, pues ellos no necesitan que nadie los controle. Sí, la responsabilidad aquí es de él. Nené, acabo de achar una cosa. No trajimos mascarilla. Tengo yo aquí. Ay, no. Ay, no. Me voy a morir con este gallo, te juro. Es perfecto. Dani. Dani, te amo, güey. Yo también los amo. No, te amo. Dani. ¿Cuándo? Oye, excelente. ¿Cuánto es la carrera, señor? Después lo convertamos. Oye, si no es por Dani, nos vamos a la cresta. Oye, yo. Te amo, mi amorcito, dice Paula. Ay, ya me compré una parcela en Gualañé. Ay. Qué rico verlos felices. ¿Ellos están invitando para allá? Sí, para Gualañé. ¿Qué me decís? ¿En la séptima también, po? Sí, po. Después dice, saludo a Linares. Llueve también. Ah, ¿cómo le decías? Va acá en Linares. Sí. Mira, saludos desde Ohio, Estados Unidos. Dani, nos mandan saludos de Ohio. Ohio. Me encantó. Sí. Llueve en Puerto Montt. También los invito a un asado. ¿A dónde? Vamos, nosotros vamos a todas partes. ¿A dónde? ¿A dónde? Mira, vamos a donde sea, pero pagado, pero vamos. Es que ella dice, nos invito a un asado. A un asado. ¿Dónde? ¿Dónde? Nosotros queremos ir. Saludos, chicos, desde la oficina. Hola, saludos desde Gorbea. Ea. Ea, ea, ea. Bolsico no llueve. ¿El bolsico? Ohio, yusa. Eso es en, también la séptima. Oye, definitivamente, en este programa, la séptima región la lleva. La ye, Maule, es nuestro piso. Río Claro, Pencagua, Linares, Causquere, Molina. Todas las chiquillas están ahí. Eso. No, bacán. Así es. Esas son mis coterráneas, pues. Así es. Oye, llegó la lluvia. Bacán. Dice un saludito. En Concepción está lloviendo. Después dice, saludos desde Málaga. Málaga, 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 Málaga. España, saludos desde Almorzando Mirándolos, Almorzando con Viñuela. Gracias, mi amor. Qué lindo. Caballero Soledad, saludos a tus niños, muy linda familia. Yo también tengo pruebas. Saluda a mi hija. Bueno, la gente está súper conectada. Ya venimos llegando, nene. Sí. Pero Dani te va a dar la vuelta, ¿cierto? Vamos a dar toda la vuelta, nos vamos a demorar un poquitito más. Pero van a conocer, hoy día, van a conocer una tienda que es a otro nivel. Pero a otro level. Sí. Y venimos a prostrársela al público. Porque si desde Mi Cocina con la Nene no va Mahoma, ¿quién viene a Mi Cocina con la Nene? Hay que ir. Hay que ir. Nosotros vamos. Nosotros vamos a terrenos, chiquillos. Y les mostramos todas las cosas. Me encanta, Viñuela. Abrazo desde Chillán. Saludos. En su paréntesis, esto es un centro de vacunación. ¿Este? Sí, parece que sí. No. ¿Es el centro de vacunación? Sí. Oye. Este es el Juan Pablo II. Juan Pablo II. Pero si aquí vine yo la otra vez. ¿Y cuánto te demoraste? Nada. Ah. Nada. Oye, chiquillos, a propósito de eso, les vamos a dar una noticia. ¿Vieron lo que va a pasar con los pases de movilidad? El primero de junio se bloquean. Se bloquean los pases de movilidad si no tienen la cuarta dosis. Sí. Así que a ponerse la cuarta dosis. Otra buena noticia. ¿Ya? De la cuarta dosis. Antes, cuando uno se vacunaba, había que esperar una semana o 14 días para recién aparecer en el sistema. ¿Ahora? No. Te vacunas hoy día, aparece inmediatamente. Ah, no te bloquean. No. Ya. ¿Por qué es importante, Nene? Y esto es súper en serio. Para mí, muy importante. Para ti que vas a Molina, por ejemplo, te querís subir al Bú en Molina, camino a Molina, te bloquean el pase y cagaste, entonces no te podís subir. Antes que eso, yo, por ejemplo, en el terminal, me acerco a la ventanilla, me piden el RUN para comprar el pasaje y me ven. Si no estoy vacunar, si no estoy vacunar, no me venden pasaje. ¿Viste? Sí. ¿Viste, chiquillos? Y me quiero ir para mi cumpleaños. Sí, pues yo voy a vacunar hoy día. Vamos a celebrar el cumpleaños de la nene en la casa. O sea, te voy a meter globo de todo. Escúchame, en dos semanas más está de cumpleaños la nene, ¿eh? Y la clarita de cuatro. Que se ve de treinta y cuatro. Espérense nomás, espérense nomás. ¿Cuántos son, nene? Cincuenta y tres, a mucha onda. Cinco tres, pero estáis como tú una. Sí, no, bien, 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 bien. Yo ya, ¿sabes qué hice? Yo hice un ejercicio, los cuarenta y cinco parrías, ya no hay que, hay que vivir nomás. Sí. Vivir el día a día. Cada segundo. Cada segundo, exacto. Saludos desde Cunco, Lago Colico, acá también llueve. En Cunco. Está lloviendo en Cunco. ¿Cómo hay para allá, prontito? Sí, prontito, en julio. Saludos de Viña del Mar, hola. También voy a ir para allá, en febrero. La nene me dijo que quiere hacer el programa allá, Danilo. ¿De dónde? De Viña. Pero tenemos que conseguirnos un hotel. Un hotel con una cocina, porque si cocinamos nosotros. Pero Santana, ¿tendrá algún hotel, algún canje? Que no va a tener Santana. Sí, pues, necesitamos... Santana siempre tiene. Necesitamos un canje con algún hotel allá en Viña del Mar, que quiera que nos vayamos a hacer el programa. Mira, me acuné, estoy para la caga. M Quintana. Me vienen a buscar. Nene, duele la cuarta dosis, dice. No importa, amiga. No más vacunas. Sí. Saludos desde Cunco. Bertita, 77, también nos llaman a la nene. Yo estoy el 22 de mayo, mira, de cumpleaños. La Clarita, el 23. La Clara, el 23. Sí, Gemini, mi socia también. Sí. Ay, ay, ay. Saludos, cariño desde la comuna. Bueno, mucha gente, qué cariño. O sea, la gente, estamos con... 774 conectados en línea. Mira, yo estoy el 16 de mayo, Claudio. Tenemos casa para la venta, Yupi. Saludos, nene. Tiramos la casa por la ventana, perdón. Sí, la casa, todo. Te vacunas hoy, te mueres mañana, almorzando una rica lenteja. No sé. Qué rica la lenteja. Saludos de valle. Yo el lunes hice lenteja. Graneros, también te saluda. La sexta región. La sexta. Ay, qué bien estás ahí, nene. Sí, po. Hoy día, escúchame, yo te voy a acompañar. No me agarrís de burro de carga ni de olas tristes que voy a ir de atrás tuyo con toda la bolsa. Ah, no sé, yo, ah, ya. ¿Qué? No, no, no. Yo voy a andar con suerte con mi cartera. Yo voy a andar traiendo bolsa. Sí, saludos de Santa Bárbara. Mica. Estoy llena de pega, cariño. Yanni, besitos para ti. Dice... En una de esas me quedo por aquí, toda la tarde. Te invito a una botillería a hacer la cocina con la nene. ¡Te amo! ¡Uy, feliz voy! Pero ¿sabes cómo vamos a salir de ahí? Como zapallo. Como, uh, nene. Como la cuarta dosis horrible, dice Deysia. Mi marido el 28, yo el 30 de mayo. ¡Uy, qué bacán! Oye, que hay harta gente de cumpleaños en mayo, güey. Es que el mes del mar. Sí, 800 conectados, Dani. Nos vamos a bajar ahora en el paradero. Y vamos a saludar a toda la gente, pero antes nos vamos a poner las mascarillas. Nene, te ponte tú la tuya y después me tenés el celular. Vamos a bajarnos, les vamos a dar la sorpresa donde estamos. Y vamos a ver aquí, ahí está la nene. Ahora la nene, tú, anda a comentar. Hola chicos, ¿cómo están? Nos ponemos la mascarilla. Sí, nos vamos a poner la mascarilla. Que nos vamos a bajar. Nos vamos a bajar acá en el... Excelente. Y lo bueno es que pasamos piola con las mascarillas, ¿cachai? Sí, sí. No sé. Ya. Porque el otro día en el Movistar no pasamos nada piola. Dani, nos va a dejar más adelante. ¿Ah? Porque aquí está cerrado. Sí, está cerrado. ¿Nos puede dejar más adelante, señor? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la carrera? Ahí le voy a decir... Para sacar acá... Ah, ya no sé. ¿Se paga en efectivo, po? No. No, ahora es todo con tarjeta de crédito. Solamente tarjeta. Así es. Oye, a todo esto, estaban diciendo en la noticia que no hay monedas. No hay monedas. No hay monedas. O sea, sacaron las monedas. Claro. Bueno, a propósito, ya. Bajo, nene. Gracias, señora. Ahí lo llamamos para que nos venga un crédito. Gracias. Gracias, señor. Muchas gracias. Lo queremos mucho. Sí. Gracias. Ya. Acá venimos llegando al Movistar. Ya. Oye, nene, bueno, aquí estamos llegando. Sí. Efectivamente, va a ir tú con el teléfono. No, 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 no. Sabes que lo agarro yo porque ya veo que nos pelan la... Sí. Chicos, estamos con 800... Mira, 833 conectados. Estamos, efectivamente, hemos llegado hasta el Parque Arauco. Aquí nos estamos bajando. Estamos, efectivamente, ya bordeando los Cine Hoyts. Acá estamos en el sector de restaurantes. Es con de todo. Es con de todo porque uno nunca sabe dónde... ¿Dónde? ¿Viste? Después pasa eso. Cruzada la cartera, miércales. Me encanta, ya. Yo no traje nada. Así que, bueno, estamos en el sector del Parque Arauco. Venimos a conocer con la nene una tienda que les va a fascinar. Mira, mira... ¡Qué fascinante! Es que es impresionante. Hay que vacunarse y seguir cuidándonos, dice Kelly. Me encanta esto, me encanta. Oye, mucha gente, mira, dice lindo. Mire, qué rico cómo almuerza la gente. ¡Mira, qué rico! Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? La pandemia no se podía. Qué atenta es la gente, nene, eh. Me encanta. Mira, 900 conectados. Me encanta. Qué rico sacar el programa también en gira. Porque de repente... Fíjate que acá tenemos distintos restaurantes. El día de la enfermera... ¿Vamos a decirle feliz día? Vamos. Vamos, mira, el día de la enfermera. Hoy día el día de la enfermera. Hoy día el día de la enfermera. Hola, chiquillas. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Queremos saludar. Queríamos felicitarla. Hoy día el día de la enfermera. ¿Ustedes son enfermeras? Somos técnicos. Son técnicos. Ah, bueno, entonces me voy. Permiso. Igual las queríamos felicitar. Gracias. Sí, felicitaciones. Ya vamos. O sea, hay que ser atentos, nene, ¿viste? Sí. A ver. Ahí están las escaleras. Ella dice, no, no, nosotros somos solamente técnicos. Sí. Pero resulta ser que ¿quiénes son los que hacen la pega? Los técnicos. Los técnicos, pues, exactamente. ¿Viste? Y hay que ser atentos y siempre saludar. Siempre saludar. Siempre en buena. Siempre en buena. Siempre San Jorge. Siempre en buena. Sí. Ya, acá vamos a subir. Oye, yo tengo un tema con las escaleras mecánicas. ¿Qué te pasa? Me mareo. ¿En serio? Sí. Ya, pero entonces mira para el frente. ¿Sabes cuál es la técnica para no marearse? Mirar para el frente, para el frente, para el frente. Hola, compa. ¿Cómo va? Todo bien, bien. Aquí estamos desde la escalera con la nene. Buena onda, buena onda. No se vaya a caer nomás. Tenga cuidado la baja ahí. Oye, tenemos que subir ahora. Tenemos que seguir subiendo. Tenemos que seguir subiendo. ¿Pero dónde está la otra escalera, nene? No tengo idea. Puta, yo tampoco. Aquí qué pillo. Este mall es muy lindo. A mí me encanta. Ah, ahí hay una escalera. Sí. Tengo que seguir para allá, subir un piso. Pero si no, ¿te acuerdas cuándo veníamos a ver a la Constanza acá? Sí, pues cuando trabajaba mi señora, trabajaba acá. Sí, pues. Sí, pues ¿te acuerdas tú? Sí. Por favor. Sí. Oye, bueno, ahí nos siguen escribiendo. Acá está la escalera. Chilenos, si es chileno, si es chileno, es bueno. Pero ¿y los colombianos? Puta, voy a empezar de nuevo. Me gustan los morenos a mí. Oye. Los luces son desabrios. Sí. ¿Van al volcán? No, no vamos al volcán. ¿De cuánto están juntos? 31 personas. Hola, José. ¿De cuánto que estamos juntos? Hace 8 años. Hace 8 años. Y la vida nos ha querido separar en varias oportunidades. Pero no ha podido. No, no. No ha podido. El amor es más fuerte. Mira, Nené. Mira las marcas. Luis Buitón. Bushi. Salvatore Perragamo. Le estamos haciendo la media promo. Concha el loro. Todas las marcas famosas. Acá está el Margot, que es un restaurante muy conocido. Muy rico. Y muy rico. Muy rico. Así es. Nosotros venimos caminando. Nosotros siempre comimos el Margot. Sí, es cierto. 920 conectados. Estamos muy bien. Súper. Oye. Queremos más, queremos más, queremos más. Estamos pasando por el distrito de lujo. Todo el mundo almorzando. Aquí como en la terracita. Me encanta. ¿Cierto? Su buen chopito. Todo el mundo muy bien. Por allá, mira, hay una tienda que no la quiero mostrar porque si la muestro la van a saltar. Ah, no. 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 De verdad. Puta, si muestro esa tienda la van a saltar. Así que mejor no la muestro. No, no, no. No, porque ya la han asaltado dos veces y a mí me ha puesto terrible. ¿Y a todo esto Dani lo perdimos? No, Dani se fue a estacionar. Ah. Bueno, estamos cruzando como la parte, como el distrito de lujo del Parque Arauco. Sí. Sí. Que es maravilloso y que nos va a llevar a una tienda que es espectacular. Sí. Ya lo sabemos. Qué simpáticos, me encantan. Saludos, dice María Daniela Duque, corazones. Saludos, José, de la novena región de Chile. Chile, cariño. Mira la gente cariñosa. Vamos a ir prontito a la novena, chiquilla. Vamos a estar en la novena. Vamos a hacer el programa desde allá. Exactamente. Vamos a estar viajando. Ah, ya les voy a estar contando. Ahí podemos hacer el programa desde, ¿cuánto se llama? ¿Cunco? Desde Cunco con la nene. Vamos a hacer en julio. Sí. Vamos a estar allá en Cunco. Les voy a estar avisando para que nos encontremos en La Esperanza. Sí. Me encanta. Y vamos a estar desde Cunco con la nene. Claro. ¿Te gustaría? Sí, sí. De todas maneras. Me encanta, nene. Oye, nene. Mira. Yo voy a toa. Acá yo me confundo un poco. Acceso al mall, dice. Es por ahí. Es por ahí. Ya, venimos llegando, chiquillos. Ahora sí, nene. Venimos llegando y les vamos a mostrar. Allá está la tienda, al frente. Así que perfecto. Así que es fácil acceso. Sí, ¿viste? Estamos en el distrito diseño, acá. Acceso al mall. Y aquí como que... Qué raro que hay como poca gente. Porque es el sector nuevo. Donde se hizo la nueva tienda Falabella. El sector nuevo, pero... Esta es la hora de colación. Ah, tenés razón. Está todo el mundo afuera almorzando. Oye, qué rico este lugar. Mira los cuadritos. Espectacular. Hola, máster. Miren. Ya. Se las voy a empezar a mostrar. Allá está. Esa es nuestra nueva tienda y la voy a etiquetar. La voy a etiquetar, nene. Mira. Lo bueno es que estamos con buena señal acá. Entonces voy a poner arroba anchor store chile. ¿Está bien escrito? Sí. Listo. Vamos a fijarla. Fijar comentarios. Sí, claro. Ya, chiquillos. Esta es la tienda. Anchor store chile. La primera tienda oficial de anchor store en el Parque Arauco. Se las quiero mostrar porque si ustedes quieren ver, por ejemplo, nene. Cámaras de seguridad, proyectores, tenemos de todo. Bueno, ahora nos van a contar porque vamos a conversar con él. Me gustaba mucho por la aspiradora. Miren, miren. Está la aspiradora. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola. Finalmente venimos llegando. Estamos en anchor store chile. Esto es una maravilla en vivo y en directo para todo el país. Bienvenidos a la primera tienda anchor store del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. Somos la primera en el mundo. La primera tienda anchor store. Y bueno, comenzamos con las aspiradoras que son todo un éxito. Perdón, perdón, señor. Antes de que todo eso, discúlpeme. ¿Cuál es su nombre? Steven Tobar. Steven Tobar. Steven Tobar, José Miguel Viñuela, María Yanet Vilches Sazo. Me gusta, mucho gusto. Ay, ¿de cuándo se lo haya sido? Pero es que no se puede. ¿No le podéis dar un ósculo? No se puede. ¿Qué te parece, Steven? Maravilloso. ¿Usted es venezolano, Steven? Sí. Un gusto conocerlo, amigo querido. Bueno, cuénteme. Mira, acá estamos viendo. Es que espectacular la tienda, chiquillos. Estas son todas las aspiradoras Eufy, que son esas que andan, recorren la casa, ¿cierto? Cuéntame un poquitito, Steven. Mira, el modelo más top de línea es el modelo X8, un modelo que nos llegó hace poco, un modelo que tiene tecnología láser, así que hace el mapeo de la casa y hace que el trabajo de la limpieza sea súper fácil. El mapeo de la casa. El mapea de la casa. El mapea de la casa. Mapea de la casa y además puede guardar los diferentes pisos. Si tienen dos pisos, pueden guardar el primer piso, el segundo piso y ella automáticamente sabe por dónde va a pasar. Me encanta. Cuéntame una cosa, ¿cuál es el precio de esta aspiradora? Lo tenemos en promoción el día de hoy, a $549,990 y su precio lista es de $699,990. Ah, $549, ¿y esto se puede pagar en cuotas? Sí, tenemos hasta seis cuotas sin interés. Seis cuotas sin interés. Pero esto te dura para toda la vida, nunca más te compraste una aspiradora. Sí. O sea, yo por $500 y tantas lucas, hasta el resto de mi vida, hasta el ataúd, no voy a la ataúd con la aspiradora. Vendemos los accesorios también acá, en el caso de que, bueno, ya quieren cambiar accesorios, tenemos los accesorios, servicio técnico, todo. ¿Cuál es la de nosotros? Ahí está la de nosotros, Lené. Ahí está. La de Ufi. Yo la amo. Pero esta es la top, top, top de línea. ¿Y qué es lo que vendría haciendo esto? Este es el láser, el sistema láser. Este es el que se encarga de hacer el mapeo de toda la casa. Ah, se mapea la casa. Sí. Está bacán. Eso ya lo encuentro. Cacha, qué rica la aspiradora. Vengan a la tienda Anchor Store, miren, se la voy a mostrar. Ahí está. Anchor Store, estamos arriba de Falabella, Parcarauco. Ahí está Falabella, de hecho. Estamos al lado. Así que de la nueva tienda. Oye, el olor es exquisito. Ya, mostremos más productos, Stevens. Ya. Ven, ven. Vamos, Stevens. Tenemos los parlantes, ¿ya? Oh, esto me encanta. Este parlante es que es un exitazo, un hit. El Motion Plus. Ya. En la tienda lo tenemos conectado, ambos parlantes, allí. Oye, ¿podemos escuchar la potencia? Está conectado los dos. Miren, este y este. Dale, nene. Me encanta. Ya, me encanta, me encanta. Perfecto. Qué buen parlante, compadre. ¿Y ese en cuánto lo tienen? 99,99. ¿99,99? Sí. Y este, espérate, viene con Wi-Fi, con todo, te lo puedes llevar a cualquier parte. Conexión Bluetooth, ¿ya? Así que pueden vincular su dispositivo sin ningún tipo de problema. Se puede vincular a la tele. Siempre y cuando tengan conexión Bluetooth, lo pueden usar en cualquier lugar. Perfecto. Yo también etiqueté la tienda Anchor Store, arroa Anchor Store Chile, para que vean todos estos productos también online, ¿cierto? Pero está la tienda acá. Es que yo la encuentro espectacular. Qué tienda más espectacular. Mira los audífonos. Tienen de todo. ¿Me estáis mencionando que tienen anteojos también? Sí, y son audífonos. ¡Son audífonos! Estáis loco. Esto lo encuentro alucinante. Anteojos que son audífonos. ¿Cómo es eso? Sí, acá tienes los parlantes. ¿Ya? Ya, te lo colocas y puedes escuchar tu música favorita. ¿Me escuchaste, nene? También tiene micrófono, puede conversar por teléfono. Tan bacán. ¿Y se los puede probar o no? Sí. Prueba con nene, a ver si escucháis música. Tan bacanes, bacanes, bacanes. Me encantó. Tienen que conectarlo ya a su dispositivo. Ahí lo tienes que conectar como a tu celular. Sí. Y ponés la música a tu celular y vas a escuchar en la... Mira. No, broma. ¿Qué te voy a decir? No, maravilloso. Tan bacanes. Anteojos con audífonos. Increíble. En la tienda Anchor Store de Parc Arauco. Vengan porque está increíble. ¿Vamos a ver otra cosa, Stia? El mejor, uno de nuestros mejores productos... Miren, miren, miren. Por favor, vean esto. Nos vamos a sentar con la nene. Nene, mira, toma asiento. Tú te podrías ir y yo me quedo con él. Perdón, Stia, ¿te quieres sentar con la nene? No, tranquilo. Sientes ustedes. Yo me pongo atrás tuyo. Mira. Miren, miren esto. ¡Oh! Un verdadero cine en casa. ¿Ya? Un cine en la casa. Y te escucha. Pero perdón, igual... Y esto es un proyector. Un proyector. Imagen 4K, HDR, sonido 3D, 360 de audio, 40 watts de poder. Impactante. Es que lo encuentro increíble. Mira, nene. Pero es que te prometo que estar en un cine, de verdad. Increíble. ¿Qué te parece, nene? Alucinante, ¿no? La de un anchor. ¡Qué sonido! Oye, está bacán. Me encanta. ¿Cómo estás? ¿Ya esperamos? No, no, no. Estamos en vivo. Estamos saliendo en vivo. Así que... Oye, espérate. Steven. Prendame un poco el... Es que quiero cachar. ¿Por dónde sale? ¿Cuál es? ¿Dónde está el proyector? El Nebula. Este proyector que tienes acá. ¿Ya? Y es el top de línea. ¿Este es? Sí. ¡Oh! Ya, el Cosmo. ¿Ya? Este es Cosmo Max. Cacha, es redondo. Por lo tanto, el sonido sale en 360. Cacha, nene. Es increíble. No, lo encuentro alucinante. Alucinante, alucinante. Me encantó, viejo. La imagen se puede ampliar hasta 150 pulgadas. Esto es un cine en su casa. Un cine en casa. Así es. Oye, y este... Me imagino que este ya es más caro, ¿no? Sí. Es el top de línea. Es el top de línea. Este modelo queda en 1.184.000. Un palo, Al. Un palo. Pero en la casa. Pero en la casa. Nunca más te moviste. No hay más al cine, por viejo. Sí. ¿Cierto? Sí, totalmente. Está increíble. Oye, igual tenemos toda la serie de proyectores allá. Mira, hay más proyectores. Ah, no crean. Este es el top de línea. Pero, por ejemplo, yo tengo el Nebula. Nosotros en la casa, nene. Tenemos este Nebula. Nosotros lo tenemos, sí. Este. Miren. Este tengo yo. Que es espectacular. Anda súper bien. También proyecta películas. Tiene Wi-Fi. Miren el porte. Es súper livianito. Se puede conectar a Netflix. Se puede conectar a Netflix. Tiene todas las aplicaciones. Claro. Netflix, YouTube, Disney+. Pueden bajar las aplicaciones que ustedes quieran y disfrutar de televisión a una pantalla gigante. Exactamente. Y puedan reemplazar la tele, que es tan invasiva. Además que se la pueden llevar a cualquier parte. A cualquier parte. Aparte, este parlante no ocupa ningún espacio así. No ocupa espacio. Y te lo metí en tu cartera. Claro. ¿Cachai? Te va a ir a Molina y te va a llevar en la cartera. Y lo puedo llevar, por ejemplo, a la casa. Al living. Ah, claro. Al dormitorio. Al quinchón. Donde sea dentro de la casa. Donde tú quieras. Maravilloso. Oye, Steven, me encanta. Y acá tenemos un montón de proyectores. Miren. Ese es el... Top de línea que nos acaba de mostrar, Steven. Que es el Nebula. Oye, la tienda increíble. La aspiradora manual. Miren la aspiradora. La amo. La amo. Esta la tenemos nosotros. Sí, la adoro. Esa la tenemos, la de mano. Y tenemos este nuevo modelo. Ya. Que tiene un poder de sección. Va, concha. ¡Oh! Uy. No, la cagó como me aspiró, ¿viste? Uy, tiene mucha potencia, Steven. Sí, sí, sí. Excelente producto. Sí, son productos nuevos que están llegando ahora. Cada vez estamos ampliando nuestro mix. Y la idea es que puedan venir acá y disfrutar y tener una experiencia en la tienda Anker Store. Perfecto. Digámosle a la gente también, porque estamos mostrando. Mira, la tienda Anker Store tiene Anker, que es obviamente la marca. Eufy, que son las aspiradoras. Nebula, que son los proyectores. Y Soundcore, que son parlantes. Son parlantes. Son los parlantes. Que son increíbles. Ahora, veo harto producto también como más chiquitito acá. Por ejemplo, acá tenemos cargadores, ¿o no? Sí, 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 tenemos estos nuevos cargadores con el sistema de Mac Go, que se adhieren a los dispositivos nuevos, iPhone 13 y iPhone 12. Y tiene un imán acá. Sí, las baterías magnéticas también. Perfecto. Entonces se adhieren al dispositivo y se pueden transportar a cualquier lado. ¿Puedes poner el teléfono de nuevo acá? Esto lo encuentro alucinante, miren, miren. Listo, lo dejáis ahí cargando, miren. Estoy cargando. ¿Qué me decís, nene? Y además pueden cargar también sus audífonos, ¿ya? En la parte trasera pueden colocar sus audífonos. Perfecto. Ah, podéis cargar los audífonos también. No, está con la tecnología, pero ya... Increíble. Mira, tienen enchufe. Oh, alucinante. Estos cargadores tenemos nosotros, los que... La batería. ¿Le metí el cable USB? Sí. ¿El para la batería? La batería, ese. Sí. ¡No, espectáculo! Oye, me encantó la tienda. Increíble, increíble. Venganse a la tienda Anchor Store, que está al lado del Distrito de Lujo, en Parcarauco. Van a cachar al tiro. Al lado de Falabella, el último piso, arriba. Está espectacular. Oye, Steven, mira los audífonos. Sí, audífonos con cancelación de ruido, ya, increíble, para que solamente se escuche la música que te gusta. Perfecto. Tenemos el Q30, que ha sido también un producto exitazo en la tienda. Super, me encantó. Mira, ¿y estos son más parlantes? Sí, parlantes, y esto es un altavoz para las conferencias, ¿ya? Perfecto. Pues es para ti, que tú haces tanto. Yo hago alta conferencia, sí, y lo puedo escuchar por todas partes. Sí. Lo que pasa es que a mí me gritan mucho los niños en la casa, entonces con esto estaría perfecto. ¿Qué pasa? Ah, estamos en el Mall Park Arauco, tercer piso, sector Rosario. Gracias, Anchor, se pasaron, chiquillos, que está tan embalado mostrando los productos que está increíble. Oye, ya, tenemos entonces audífonos. ¿Estos son? Sí, estos son audífonos, estos son ideales para el deporte, se adhieren muy bien a la oreja, gracias a esta pequeña... A los que trotan. Sí, a estas gomas que tienen acá. Igual, en la caja vienen un sinfín de accesorios para cambiar las gomas. Me encantó. Porque sé que hay personas... Hay audífonos que molestan. Sí, hay personas que... ¿Cada cuánto hay que cambiar las gomas? Mira, nuestras gomas, lo bueno es que tienen protección IPX7, IPX5 y es igual contra el sudor. Perfecto. Así que las gomas tienen una duración bastante larga. ¿De cuánto estamos hablando más o menos de las gomas? Mira, aproximadamente como un año, un año y medio. ¿Viste, nene? Sí, eso es lo que tenéis que hacer, un año y medio, cambia las gomas. ¡No, como no! ¡No, como no, como no hay! A ver, aquí en la caja vienen más accesorios. Sí, perfecto. No, no, están buenísimos y me gustan esos audífonos. Esos tenemos nosotros también. Son espectaculares. Así que súper bien. Oye, mira qué choro, tienen de todo, vénganse. No, tremenda. ¿Qué te pareció, nene? No, me quedo acá. Oye, Dani, ¿querí ver una película con la nene? Me puedo quedar a trabajar. Por favor, siéntate. Yo me quiero quedar acá a trabajar. ¿Recuerdas que también tenemos un quinchote de seguridad? ¿Ya? A ver, mamá, perdón, vamos a ver las cámaras de seguridad. Sí, eso es lo más importante porque además, hoy día como están las cosas, uno necesita el tema de las camaritas. Sí, tenemos un mix de todo lo que es el tema de seguridad. Perfecto. Lo mejor de todo es que acá no tienes que pagar una suscripción a nada. A nada. O sea, tú simplemente instalas tu sistema de seguridad y gracias a tu teléfono tienes tu casa resguardada. Perfecto. Puedes ver todo lo que son las cámaras de tu hogar, tener sensores de puertas. Sí, también tienes sonido en pilas, sí. Perfecto. Puedes escuchar, te pueden escuchar a ti. Y esto que viene con teclado, digamos, ¿por qué? Claro, este es un combo. Viene el K-Pad para hacer el armado y el desarmado de la alarma de seguridad, que de igual forma también lo puedes hacer en el celular, pero siempre tenemos a alguien en la casa que no se maneja muy bien con la tecnología, entonces tenemos este K-Pad para que se pueda usar. ¿Sabes lo que yo le eché el ojo, Stevens? Acá, a estas cámaras. Miren el porte, es que son espectaculares. Son cámaras de seguridad que tienen una resolución, nosotros las hemos mostrado en la casa, ¿no? Sí, sí. Cuando hemos estado en el quinto y tú te vas a ir a la cocina, mostramos estas cámaras que son una maravilla. Y cástense que están con un 34% de descuento, es decir, 299,990. Sí, así es. ¿Eso ya tiene el 34% o se la agrega? Sí, eso ya tiene el 34% de descuento y viene todo el kit. Y todo el kit, perfecto, y se puede pagar en cuotas, en cuotas, en cuotas. Muy, muy bien, me encantó. Las ampolletas también. ¿Ese kit es para la casa? Sí, las ampolletas también son increíbles. Las ampolletas también. Puedes cambiar los colores. ¿Esta? ¿Cambia los colores? Sí, puedes cambiar los colores de la ampolleta. Eso necesitamos. Mira, 23% de descuento, están en 49, 9, 90. ¿Y cuántas vienen, una? Vienen cuatro ampolletas. Cuatro ampolletas. Y pueden cambiar de color, podemos hacer la media fiesta. Tienes un tema con las ampolletas. Yo también, sí. Sí, siempre. Muy exigente con las ampolletas. ¿Y cambian de, tienen cuántos colores? Mira, puedes cambiar los colores que quieras, ya, tiene un sinfín de colores. Y también puedes colocar horarios para que se enciendan. Si estás fuera de casa, es importante. Porque lo puedes colocar para que se enciendan a las 7 de la noche. Y van a pensar siempre que hay gente en la casa. Ah, importante. Buenísimo. Miren, chiquillos, y están con 23% de descuento, 49, 9, 90. Cambian de color. Vienen cuatro y van cambiando de colores. ¿Qué me decís, Nene? Ya, ahora sí. Quiero sentar a la Nene en el sillón. Acá, ven, ven. ¡Maite! ¿Maite? No, ah, pensé que era la Maite. ¡Ah, sí, es la Maite! Pero saludos. ¿Cómo estás, Maite? La reina de, por favor, de Anker Store, aquí está. La reina de, por favor, de Anker Store, aquí está. Y dicen que vienen de parte mía. Incluso los productos que están con descuento les agregan el 15. O sea, va a ser una locura. Mega sorpresa. Tienen que venir de nuestra parte. Desde mi cocina con la Nene, 15% de descuento. Cualquier producto. Tienen que decir que vienen de parte el José y la Nene. Así es. Va a ser válido desde este minuto hasta mañana a las 2 de la tarde. Solo 24 horas. Vengan corriendo, chiquillos. 24 horas. Y ahora ya. Todo lo que ustedes ya han visto. Vamos al proyector, que me encantó. ¿Podemos apagar la tienda de nuevo? Sí. Me encantó. Ya. Dani, te voy a invitar a ver una película con la Nene. Chiquillos, los voy a invitar a ver una película con la Nene. Miren, miren, siéntense ahí y pongámosle a todo concha al parlante. Las cabritas. Miren, 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 miren. Las cabritas. ¿Qué me decís? Oye, me da miedo, me da miedo que pueda pasar algo acá. Me da miedo que pueda pasar algo. Qué increíble. Nene, ¿qué estáis sintiendo? Ahí estamos viendo. Miren el proyector. Nébula. Una maravilla. ¿Qué me dicen de los efectos? ¿Cómo se escucha? ¿Pero están viendo la película o no han visto nada? Yo lo vi haciendo otras cosas. Estamos viendo la película, está buenísimo. Ya, me encanta. Mira, ahí está. Oye, maravilloso. Un aplauso acá para la tienda Anker Store. La primera del mundo, es verdad. Maite, es la primera del mundo. Primera tienda Anker del mundo. Está acá en Chile. Maravilloso. Los felicito, chiquillos, de verdad. Se han pasado todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Maite, querías. Muchas gracias. Tremendo, ¿ah? No, no, no. Yo me quedaría toda la tarde acá. Además, quedan 20 minutos de programa. ¿20 minutos? Sí, pues. Es que a mí me gustaron los antiguos. Ojo. Esto es que me dio mucho la canción. Esto, mira, miren. ¿Te has sujeto? Sí. Esto, tú cachai, ¿qué escucháis? Son unos antiguos que son audífonos. Si yo me los pongo acá, me escucho. Es que es alucinante. Esto es el futuro, viejo. ¿Te pareces a Tom Prius? ¿Me parezco a Tom Prius? Sí, te ves muy bien. Pues, de la bomba. Te pareces, no más. Te pareces. Una maravilla. Vengan a la tienda Anke. Ay, están geniales. Parque Arauco. A un costado, Falabella. Pueden cambiarlos. Mira. Y estos son los tipos de antiojos que hay. Están bacales, mene. Mira, hay ópticos también. Sí. Puedo escuchar música en unos anteojos ópticos. ¿Qué me decís, mene? O sea. Puedo escuchar música en unos anteojos ópticos. Esto es una maravilla. Es una maravilla, chiquillos. Se pasaron. No, qué espectacular. Esto es tan buenísimo. Me gustaron tan bien. Buenísimo. ¿Qué me decís? Ponderos, todo. Todo maravilloso. Oye. Eso es para ti, Dani. Maite, ¿qué querés que te diga? Qué loco con... Ahí. Súper. Qué loco con todo. ¿Sabes lo que quiero ver? Esa aspiradora. Eso. Vamos, venga. Dani, ¿nos vas a hacer de cámara tú? Sí, yo le he adoptado. Qué lindo. Steven, nos puedes contar. Estas aspiradoras son una maravilla. De las mejores que hay en el mundo, me atrevo a decir. Lo genial es que son súper versátiles, así que las podemos... Desarmar. ¿Ya? Ya, y podemos colocarle más accesorios. Perfecto, sí, claro, cómo no. Aquí, con la que está. ¿Ah, eso es para? Sí, eso para los sillones. Sí, para los sillones. O para las zonas más delicadas. Así es. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, tiene varios poderes de succión y solamente funciona accionando el botón y eso nos permite ahorrar también la batería del producto, ¿ya? Perfecto. Por ejemplo, para mí es un tema, el tema del cable. ¿Quién no me alcanzó a llegar a donde yo quiera? Eso es. Eso es lo más importante. No, y que uno tenía que... No, y que uno tenía que... La verdad es que uno anda siempre corriendo la cuestión para el lado y la... Claro. ¿Y eso? No, maravillosa. No, no. Me encanta. Este es el futuro, chiquillos. Me encanta. Y tiene luz para eso que pareces un nuevo de abajo. Mira, con luz, Dani. Luz LED para abajo la cama. Sí, debajo la cama y abajo. Para que no se nos pierda nada. Me encantó. Oye, chiquillos, se pasaron. Y los colores están muy lindos. Lindo los colores, modernos. Lindo los colores. ¿Qué me decís? Eso. Tú haces la mascarilla que están pidiendo acá, Nene. Están pidiendo que te la pongáis bien. Que te la pongáis bien. Ahí está. Bueno, hemos conocido... Muchos más las fachadas. Muchos más las fachadas. Bueno, Anker, Euphi, Nebula, Sanford. Todas las marcas aquí para ustedes en esta primera tienda en el mundo en Chile. Es de Anker. Y está aquí. Miren, ahí está Paladela. Esto está encostado. Un costadito Paladela. En la chava Rosario. Su vestiola. Muy rica tienda. Anker Store. Y la modelo se vende por separar. ¿Qué pesado, joder? La modelo va por separar. Él va de Yapa. Yo voy de Yapa. O la triste va acá acompañándola, Nene. Así que, oye. Sepa que nos encantó. Sí, maravilloso. Maravilloso. Sí. ¿Qué le pareció, Nene? No, maravillosa. Increíble, ¿eh? Sí. Yo quiero un bifo, no quiero lente. Yo quiero el aspirador inalámbrica. Sí. No. Oye, en total, que a mí ya les mandaron una... ¿Qué te mandaron? ¿Una olla? ¿Una pirada? Sí, que te lo hemos regalado. Sí, te han mandado harta cosa, la influencer. Así que increíble. Sí, me lo regalaron. Bueno, recuerden, 24 horas para venir a la tienda y decir que vienen de parte el José de la Nene y los que vengan tienen un descuento de un 15% y si hay algunos productos en descuento le agregan ese 15%. Así es. Así que aprovechen, son solo 24 horas. Sí, aprovechen. Mañana. Bienvenido. Una maravilla, me encantó. Felicitaciones, Maite. Ya. Vamos a seguir, vamos de shopping también. Sí, por obvio. Vamos a dar una chasqueta y cosas. Vamos a dar una vuelta, tomar un café, qué sé yo. No, tenemos que ir a ver los champiñones rellenos. Además, en el horno. Eran 10 minutos. Eran 10 minutos y llegamos otra vez. Bueno, gracias por todo. Se pasaron. Chiquillos, muchas gracias. Qué buena onda, qué rico venir para acá. Muchas gracias. Se pasaron. Sí, ahora, ahora. Master, tremendo. Gracias, chiquillos, se pasaron. Qué cariñosos. Además, te atienden la raja, voy a decir eso. Te atienden increíble. Te atienden increíble. Stevens, ¿ahora está Stevens? Ah, ahí está Stevens. Ya me despedí. Gracias, Steven, hermano. Eres un crack, ¿ah? Se va increíble. Se aprendió uno por uno los productos. Hace tres meses lleva estudiando todos los productos. Impresionante, ya. Cariños, Anchor Store Chile. Miren qué buena onda, nene. ¿Qué me decís? Me encanta. Increíble, ¿no? Sí. Ya. Eso queríamos mostrarles. A ver qué pensó la gente. Están todos embalados viendo el... Recuerden lo del descuento. Sí. Los productos. 15% de descuento. Tiendas de diseño. Hay de todo. Hay de todo. De todo, de todo, de todo. Ya. ¿Tú te querías... No, yo voy a ver lencería. Eso. Toma. Vamos a buscar lencería. Para el fin de semana. Vamos a una tienda lencería. Vamos a una tienda lencería. Vamos a una tienda lencería. Ya, por favor. ¿Quieres ver? Acá está Victoria's Secret, ¿o no? No, parece que no. ¿Qué es lo que hay aquí? Danilo también quiere lencería. Danilo, ¿quieres comprarte algo también? Sí, yo también quiero comprarte. Danilo también quiere ir por... Siempre dice la de enero. Ayer también quiere. Oye, hasta yo no veo cuánto... Acá me dejé el celular. ¿Qué pasó? Voy a poner los anteojos. Espérate. Ah, ¿dónde están? Por la noción de los dejé. Luego los dejamos en la tienda. Vamos, acá están. Oye, mira, está ahí la pita. ¿Está la pita? ¿A dónde? ¿A dónde está la pita? La pita nos ha estado saludando, mira ahí. ¡Pita! ¡La pita! Hola, ¿dónde está este personaje? Vengan ustedes. Pita, ¿dónde está ahí? Pita. No los trajo. Vamos, se los traje. Acá está. Ahí están. ¿Dónde está la pita? Pita, escucha. ¡Ah! Oye, qué bueno que me avisaron. Todo el mundo está preguntando por el premio de las 500 lucas. Las 500 lucas. Digo, a la parte de la olla, nene. Que lo vamos a dar hoy. Claro, lo íbamos a dar hoy día al final del programa. Pero les tengo un aviso increíble. La gente me pide que sigan jugando durante todo el día. El día a las 8 de la noche, nene, voy a abrir las transmisiones. Vamos a hacer un live y le vamos a regalar las 500 lucas. Porque el público quiere que sigamos jugando durante todo el día. Yo lo voy a hacer ahora. A ver, llamémosle a la pita. ¿A dónde está? A ver, agréguenme. Chambitico. ¿Dónde está la pita? Ya sabía, pero... La pita vive viajando, vive viajando. San Jorge también nos saluda por ahí, ¿eh? Muy buena onda. Hola, amigos de San Jorge, ¿cómo están? Buena onda. No se escucha, dice. Hola, hola. Hola, pita. Pero, por favor. Desde acá, la salud. Y para acordarle que hoy día se soltean las 500 lucas entre todos los que estén jugando a la suerte de la olla.cl. Pita, ¿sabes que está ahí congelada? ¿Se te ve la mitad de la cara? Dice que todos los que estén jugando en a la suerte de la olla.cl van a poder hoy día salir en la noche, a las 8 de la noche, en un live que vamos a hacer. Y vamos a regalar medio millón de pesos. Mientras la jefa está, ustedes pueden ver de guatita al sol, nosotros recorriendo el parque Arauco y así. Oye, ¿me ven o no? Sí, te vemos. Sí, te vemos. Te ve. Oye, que jueguen todos a www.alasuertelaolla.cl y podrán estar en un lugar. ¡Como este! ¡Quinienta lucita! Ya, pero que nos cuente dónde está. ¿A dónde está, Pita? En Curazao, Curazao. Curazao, Curazao. ¡Bien, pero sí! Ahora, con 500 lucas de mes, irá Curazao. Así que jueguen ahora, chiquillos, jueguen ahora, a lasuertelaolla.cl. Sí, a lasuertelaolla.cl, www. Oye, ganan 500 lucitas y se ponen para acá. Sí, hoy día en la noche, a las 8 de la noche, entonces vamos a sortear las 500 lucas de www.alasuertelaolla.cl. Hoy, 20 horas, para que estén atentos, jueguen, porque todos los que jueguen ahora van a poder entrar al sorteo de las 500 lucas. ¡Pita, te queremos! Se nos caqueló la Pita. ¡Gracias, Pita! ¡Que te vaya bien! ¡Te queremos! ¡Vamos! Ahí está la Pita con una señal como el porro, pero bien. Oye, bueno, estamos... Me siento como con Parini y el otro ando recorriendo esa acción. Sí, sí, sí. Como con Parini y Federico Sánchez. Estamos acá en Michael Horse. Carteras. Con usted, cartera. Sí. Nene, ni siquiera te aconsejo entrar, ¿por qué? No, es que yo, a ver, yo tengo un tema con las carteras, ¿no? ¿No eres muy carteras? No, para nada. Yo soy feliz con un bananito listo. Ya. Pregunta. ¿Dónde hay una tienda de lencería acá que yo te quiero acompañar a comprar? Ah, pero es que acá hay un Starbucks. ¿Qué? Hay Luis Butón, no. No, pues estamos en el distrito de lujo. ¿A dónde hay un tienda? Tendríamos que bajar. Preguntémosle a algún guardia. ¿A dónde? Ya, preguntémosle a algún guardia. Ahí hay un guardia, ahí hay un guardia. Pero, por ejemplo, ¿no podríamos haberme entrado a... ¿Pero lencería exclusiva o cualquier tienda donde tenga? ¿Cuál quieres tú? Pero cualquier y tú, si nosotros te vamos a acompañar. Victoria's Secret, ¿no hay? No, pues si no hay, pues nene. ¿Hay o no hay? Según yo sí hay. Pero preguntémosle a algún guardia. Preguntémosle a algún guardia. A lo mejor el guardia se ha... El guardia se ha comprado. Ellos saben todo acá, pues. Sí, pues sí. Ellos mapean igual que la Eufy. Sí, la vamos a preguntar. Mapean todo el lugar. Le vamos a preguntar a algún guardia. ¿Qué cosa? Salvatore. Hola. Perdón. Nene, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Alguna tienda de lencería acá? ¿Victoria's Secret hay acá? ¿Victoria's Secret? ¿De 10 o hay? De 10. No, es que le están cargando la seguridad. Ah, ya. Muchas gracias. Positivo, me recuerdo. Muchas gracias. Muy lindos los ojos. ¿Qué le han dicho? Lo único que faltaba era un guardia de seguridad en tu currículum. Ya. Lo único que le faltaba era un guardia de seguridad. ¿Qué me dicen? Es que yo siempre pensando en la seguridad, José. Siempre en la seguridad. ¿Por qué no le preguntáis, Nene? ¿Por qué no le preguntáis, por ejemplo, a una de estas chiquillas que está acá? Mira, mira, mira. ¿Y por qué no le preguntás tú, José? No, pregunta. Perdona, te puedo hacer una pregunta. ¿Hay Victoria's Secret acá en el Parque Arauco? ¿Sí? ¿Y sabés más o menos dónde está? ¿Acá? ¿El mismo nivel? No tenemos que devolver. Te pasaste. Muchas gracias. Ya. Nene, ahora podemos ir por la serie. Mirá. Qué buena onda. Vamos a... Ay. Lo miraron como pollo con pocas fritas. No. No. Sí, yo ya estoy. Estoy en otra vez. Nene, si qué. ¿Tú crees que una mujer hoy día me puede mover una hormona? Ay, señor. Sácame este cuerpo. Infernal. Sácame este cuerpo. Infernal, Danilo. Sácame este cuerpo. Sácame este cuerpo. ¿Dónde crees que está Victoria's Secret? Para mí, ¿sabés qué? Se murieron de vergüenza. Nos dijeron, vayan por allá nomás. Claro. Yo creo que nos mandaron por el desvío. Nos mandaron por el desvío. Yo creo que ya estamos terminando el programa. No, que terminamos. Quedan 15 minutos. Ah. No, acá estamos por un café. Sí. Espérate. Ah, perdón. Ah, no. Esto es... No, esto es... Sí. Sí. Es hume. Dani, ¿puedes poner tu GPS a ver si hay un... Sí, hay que bajar. Hay que bajar. Hay que bajar, nene. Ay, Victoria's Secret. Ay, Victoria's Secret. Ay, Victoria's Secret. ¿Viste lo que dijo la tienda Anker con los audífonos? Que hay que cambiar las gomas cada un año. Sí. Pero cada año. ¿Cómo? Cada un año. Cada año. Sí, porque si no se van venciendo. Sí. Sí. ¿Puedes que no se han cambiado nunca? No creas. ¿Qué? ¿Qué? Todavía no cumplo el año que las cambié. Que las cambió. Sí, vamos a entrar de nuevo. Sí, pues hay que bajar un piso. Ah. Bajamos un piso y de ahí nos vamos a... Oye, en realidad, ¿qué dura? ¿Esto es pura nada? Sí, pura nada. ¿Esto no había cachado? ¿Qué duraba tanto? No, lo que pasa es que ya... ¿Y eso es que salimos? Sí, vos. No. Qué manera de restaurantes. Hay tanto público para restaurantes. Pero me encanta porque están todos ahí como comiendo ríos. Sí, vos lo estás pasando bien. Sí, qué rico. Eso es lo que hay que hacer. Buena música. Esta es la vida que tú querías tener. Esta es la vida que yo quiero. La que me merezco. La que me merezco. Sí. Me encanta. Sí. Oye, vamos, estamos camino a una tienda muy importante de lencería porque el ADN se quiere comprar un hilo dental. Sí. ¿Cuándo lo vas a estrenar? Está preguntando la gente. Es como este el color. Es como este el color. Más o menos. Más o menos, sí. ¿Ya cuándo lo vas a estrenar? Les cuento, para ahí les cuento. Ya. No, no les puedo decir. Mire qué lindo. Uy, qué linda la ropa de cama. Sí. Me van a tirarme un piquero y pegarme una siesta, nene. Oye, nene, yo te diría que estamos como cerca. Y ahí hay una cadera. 12. Ah, sí. Pero déjate decir más que no es que tienen que pagar por estar acá. Se le importa, pero me gusta. Nosotros no somos gratis. Bueno, hasta de repente sí. De repente sí. Mira, Dani, esos calcetines. Calcetines me gustan. Están buenísimos. Ay, perdón. Pero es que es imposible no pisar. Una gualeta de patos. Cállense el zapato de Danilo. Impresionante. ¿Cómo no quería pisar, güey? Oye, Danilo va por allá y las zapatillas van media cuadra más atrás. Y no es chiste, y no es chiste. Ya, vamos, a ver qué dice. Vamos por acá. Vamos a la lencería. Vamos a la lencería, nene. No tenemos que bajar. Oye, ¿dónde dejaste el auto? En el menos 10. ¿En serio? No, en el menos 1. Ah, ya. Ah, muy bien, muy bien. Oye, la gente acá nos sigue escribiendo. Muy cariñosa, nene. Estamos en vivo. Ahí está. Bueno, la gente empieza a volver a la pega, ¿verdad? Porque salen a almorzar y nos sintonizan, ¿viste? A la 1 y media. Sí. Ahí está la Yesenia. Le mandaba un besito a Yesenia. Linda, preciosa. ¡Guau! Mira la que viva un beso. ¡No! Puta, aquí es Cali esa, nene. Esta yo quiero ver. Pero ¿cómo no te aguantáis ni un minuto, nene? No, sí quiero ver. ¿Ya ven? Món, món. Ah. Es que vayas de por la blanca. Sí, sí lo vi. ¿Vienes? No, si sé, es que estás sapeando a un compadre. Es como tu prototipo, ¿no? No, milísimo, Danilo. Dime que no. No, no, sí. Pero da, milísimo. ¿Es el prototipo para la nene? ¿Qué manera es sapear, nene? No, pero es que... Ah, pero perdón. Pero perdón. Ah, pero ¿salimos a vicinear o no salimos a vicinear? Pero perdón. Hay que hacer el ojo a talaje, pues... Ya, aquí yo te voy a acompañar y voy a quedarme callado nomás. Ya, tú entraste o no. Vamos a entrar. ¿Te puede entrar? Acá. ¿Acá? ¿A dónde? Acá. Entrada. Claro, debe ser la entrada, sí, es entrada, ¿no? Sí, entrada. Bien, nene. ¿Qué piden para la entrada? Nada, entremos, pues. Nada. Nosotros te acompañamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nene, ¿qué queréis preguntarle? No, yo solamente voy a mirar, voy a mirar. Pero si venís preguntando por algo especial, queríais un hilo dental o una pantaleta. Sí, sí. Lo más chiquitito. ¿Qué es el hilo dental? Sí, de Luz Lengen. Sí, de cualquier cosa nomás. Cuarto como más de lujo. Colores. Por el costado de allá, el costado de acá, están los tomes. Los tomes. Ahí te van a mostrar un... Ah, mierda. Ah, bueno. Cosa más linda. Pero, Nene, y viene con brillo. No. Se embaló, se embaló mi tía, se los dejo al tiro. Mire, por favor. Pero miren eso. Qué cosa mal. No me alcance el sueldo para esto. ¿Por qué? No, pero ¿cuánto cuesta? Señor, señor, caballero, ¿cuánto cuesta este churrín, más o menos? 23,990. 23,990. Ah, completamente accesible, no. 23,990 calzones. ¿Hay una promo? 3 por 36,990. 3 por 36. No, no. A ver, miren esto. 13, no, 13 por 2. Mírala, Nene. O sea. O sea. O sea. No, Nene. Ay. Nene, hágame una cosa. ¿Por qué no te probé ayuno? No. ¿Qué? No. No sé. Pero ¿por qué no te... Oye, pero... Pero a ver. Pero ¿por qué no... Mira, no hay un cuento que se lo tiene que probar. A ver, a ver. Se lo tiene que probar. Pero pruébatelo y después a lo mejor hacemos un canje con Victoria. Pero miren. ¿Qué? En lo rojo he visto el toro. ¿Cómo? ¿Cómo deben estar los colombianos viendo el programa? Estoy impactado. Mira, ja, se ríe la gente. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No, no, no. Estamos acompañándola a ella. Ya. Que quiere... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí? Estamos acompañándola que quiere un hilo dental. Ya, pues los hilos los van a encontrar todos ubicados por allá. Por acá. Sugerirles. Claro, la rosa que está por al frente. Ya. O estos son todos los productos que son como con brillitos. Con brillitos. Eso le gustó a la nene. Le encanta el brillo. Oye, si tienen duda, quiero estar por allá. Ya, amigo. Muchas gracias. José. Un sueño, un portaliga. A ver. Pero nene, esto es como... Es como... Acá está el brillo. Lo encuentro alucinante. Pero miren. Es así a todo esto. Mira para las chiquillas. Es así. Sí, pues. Está bueno. Sí. Ay, es abierto aquí atrás. Sí, pues. ¿Dani, te gusta? Oye, nene. Miren esto. Yo no cacho nada de... O sea, es que yo una de las cosas que nunca... Muy pocas veces he regalado ropa interior. Que eres fome. Sí, pero debería hacerlo. Pero lógico. ¿Cuál crees tú que le puede gustar a mis señores? No, estos no. Estos no. No. No, no. Yo creo que a mis señores le gustaría algo como... A ver. Perdón. Yo creo que a mis señores... Mira, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Tú crees que le gustaría algo así? Mira. Estupendo. No, qué maravilla. Mira esto. ¿Al fin de semana? Así. Así. Mira qué lindo es eso. Está precioso. Ay, qué lindo. Ya, pero nene, ¿qué te vas a comprar? ¿Te vas a probar? Nene, cáchate eso. Ah, no. Esto me gusta. Esto me gusta. Oye. Danilo, pero Danilo lo miró, dijo, y lo miró para mí. Danilo, estás lindo, ¿eh? Bueno, Dani. Oye, pero es que están buenísimos. Ah, no. No, es que te prometo que te encanta. Dice, me encanta la nene. Dice, ¿están todos viendo el vitrineo, nene? Miren, miren. Eso está precioso. Mira. Y vos las tristes. Sí. Sí. Pero le quería sufrir esto también, pero ahora sí. Pero, por favor, no, no nos molestáis. Al contrario, ayúdanos. Mira. Tengo cosas así, tal y tal. Tenemos productos así, tal y tal. Y cuéntame, la gracia de esto que viene como contra... ¿Cómo se dice con... Con el tema de los elásticos. Con el espacio entre medio de los elásticos. Mira, la verdad es que es un producto que es demasiado sexy. Es muy sexy, sí. No deja nada al descubierto, eso sí. Tapa todo lo que tiene que tapar. Ah, ya. Tapa todo lo que tiene que tapar. Exacto. Y hay otros productos que también tienen un poquito más de elástico. La verdad es que es como que están inspirados en algo un poco más coquero. Me encantó. ¿Sabes qué? Encuentro que es un súper regalo. Ahora, para los que tienen confianza con la pareja, le quería regalar una opción así. Encuentro que es maravilloso para... Sí, igual es una buena opción. Lo que sí se sugiere siempre es que sean como las tallas correctas. Sí. Porque quizás hay productos que no tienen cambios. Por ejemplo, parte de abajo. La parte de arriba ahora contamos con probadores. Pero sí que puede ser una experiencia distinta. Ah, las partes de abajo no tienen cambios. No tienen nada de cambios. ¿Tienen eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se te ocurre? Porque si la prueban después no lo pueden traer. ¿Pero por qué le pegáis una buena lavada y por lado y lado? Yo en mi época lo hacía así. Lo lavaba por lado y lado nomás y lo volvía nomás. Sí, pero no. Pero es que... Oye, pero sí. Bueno. Oye, mire, por acá también te puedo enseñar algunos productos. Aquí ya es todo lo que es como inspirado en transparencia. Perfecto. Qué lindo este, ¿eh? A mí me gustan así. A la niña le gusta Animal Train. Sí, maravilloso. Mira, nené. ¿Te querís probar uno? No. ¿Pero en serio? ¿Pero cuál es tu copa? 36. Copa 36. Tení. ¿Eso es harto o poco? No, mira, la verdad es que en 36 hablamos del contorno, ¿ya? Contorno. Y lo que hablamos de copa sería la letra, ¿ya? Ah, ya le dije. Por ejemplo, el contorno tuyo sería un 36 y la copa lo más probable es que podría ser entre C o D. Igual hay chicas que te pueden ayudar con mediciones y tienes otro tipo de experiencia. Pero mira qué lindo. Estos son preciosos. No, qué lindo. Oye, qué linda la tienda. Dani. Veamos conmigo. José. ¿Me puedo llegar a morir? ¿Tamba? Es que no, es que te pasaste. Yo creo que es que hay enredados los hilos, José. O sea, gracias, culpa, te pasaste. Uy, qué lindo esto. Tú sabés que, mira, nene, yo te voy a mostrar una cuestión que a mí me encanta, que lo encuentro bonito. Pero cuéntate, tú, a mí me gusta la pantaleta más así, ¿cachai? Como, me gusta ese encaje. Mira qué lindo eso, qué sobrio. Mira qué lindo. Qué sobrio. Lo encuentro sobrio. ¿Esto? Sí, mira cómo termina eso. No es el hilo en tag, sino que termina como, por ejemplo, mira esta pantaleta qué bonita. ¿Cachai? ¿Esto te gusta de ti? ¿Sabés que le llevo algo a mi señora, fíjate? Yo creo que le tengo que comprar uno, ¿ah? Sí, debería llevarle algo a mi señora. Pero así. Oye, nos quedan cinco minutos, pero vamos. Sí, no te crees. Ya, ¿por qué te vas a comprar? Hay una promo de 33 por 36. A mí me gustaron los de esos con arzo hilo. Hilo. Ah, a la nene le gusta guay, ¿eh? Le gusta guay, le gusta la tontera con los hilos y qué sé. Ese está lindo también, nene, ¿eh? Ese está bonito. ¿Qué es el público? ¿Qué estará aconsejando a la gente? Es que voy a llegar por fin de semana entonces. Pantaleta y colalés, lo mejor, nene. Pantaleta y colalés, lo mejor, nene. Mira, mira. No seas apretado, llévale algo a tu señora. Sí, si lo estoy eligiendo. Lo que pasa es que no sé bien que le... Disculpele algo a tu señora. Sí, lo voy a hacer, Pati. Qué loca la nene. No, fue hecho alucinante. Mira. Ahora, ¿cómo te amarráis a usted eso? Aquí, pues, mira. No, pero abajo, pues, mira. No, pues, si se mete así. Ah, ya. Tin, tin. Y después... Sí. Puro tirón, ahí, que... Sí, sí. ¿Sabés lo que me gustó? A mí, para llevarle a la constanza, yo le llevaría algo como así, mira. Nene, mira. Le llevaría algo como así. ¿Sabés? Como una cosa como... Tengo ganas de algo más... Sí. Perdón, es que no puedo respirar. Tengo ganas como de algo más sutil, Daniel. Sí, algo sutil. Algo sutil. Muéstrame algo sutil. Pero ese es el este que estaba allá, lo viste. Ese es el este más... Ah, no. No, qué sé, papá. Nene, acá la perdemos. Nene. No. Eso te lo tenés que llevar. Es como una armadura. Ah, no. Mira, le dicen de gladiador. De gladiador. De gladiador. Meciérate, no de gladiadora. Gladiadora. La Russell Crowe. Con esto mato. La Russell Crowe. ¿Cómo andaría ahí ahí, Nene? Pero mira eso. Mira, miren, por favor. Mira, como la gente está curiosa. Rojo, dice, linda, elegante. Dice, oye, pero miren, esta armadura. Cosa más. Oye, pero esto es para la Nene. Ando rígido. Sí, sí. Nene, yo creo que ese es para ti de todas maneras. De todas maneras. Ese Nene, ese es el más elegante, dicen. Osado. Masoquista. Ja, ja, ja. Y se la Madeleine. Precioso. ¿Viste? Sí, bello, dicen. ¿Cuánto puestos es este? Sí. Compre el sostén rosado, dice, por acá. ¿Cuál es el sostén rosado? Finalmente lo tienen que comprar con una bata, que está ahí con una bata. Ah, claro, hay que ponerse una bata. Para sorpresa, po, para que no sea tan... Para sorpresa, te sacáis la bata y ahí... Te vayas la... Oye, para lo que te va a durar puesto. No, no, oye, ni siquiera lo van a sacar. Me dije, mire, ¿para qué? Sí, po. Con eso se puede todo el rato. Con eso se puede todo el rato. Con eso dice la gente, Nene. Sí, date un gusto, Nene. Date un gusto, Nene. No, si el gustito me lo voy a dar. Sí. De todas maneras, a mí me gusta esto. Lo encuentro más sobrio. Esto lo encuentro tan bonito, como... Qué simpático, Dani. Ay, señores. El tema de cachar es la talla, ¿eh? Porque uno no... Bueno, si no lo ya hay, pero es que no podéis cambiar la parte de abajo. No, pero la de abajo no puedo. Hay que llevar el sostén. Tienen razón. ¿Y esos colores te gustan, Nene? Sí, me encanta. Rojo, fucsia, me encantan los colores fuertes. No encuentro lo más entretenido. No, y los colores, floreados. No, total, 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 total. No, está lleno de allá, ¿eh? Me gustó, me gustó. Ya, oye, te vamos a esperar. Anda a meterte al probador y te esperamos. Te esperamos. Porque te prohíbe el... ¿Pero qué te vas a probar, po? El gladiador. ¿Te vas a llevar el gladiador? ¿Te vas a llevar el gladiador, o no? ¿Sí? Sí. Mira, apuesto que esto es lo que... De lejos es lo que más te gustó. Y los de ahí, los con brillos. Son brillos de vosotros, Nene. Mira, sí. Miren, mira, José. Pero aquí... No, es que eso ya no sé lo que es. Porta Liga, José. Ah, Porta Liga. Pero por favor. ¿Y esto dónde se va a enchufar? ¿De dónde lo...? ¿Pero de dónde lo agarráis? No, no se va a enchufar. Ni una parte. No, pero de dónde lo agarráis. Eso es perfecto entender. Se pone acá. ¿Ya? ¿Estás puesto alguna vez por la Liga? Sí, por Dani. ¿En serio? Sí. Se pone ahí y se encaja acá con unas ligas, con unas panties que tienen ligas que van hasta acá. Entonces estas cositas te las enganchas ahí. ¿Estás puesto por la Liga de verdad? Sí. ¿En serio? Sí, pues me he disfrazado también. ¿De qué? ¿De qué estáis disfrazado? No he contado, Dani. ¿De qué estáis disfrazado? De enfermera. ¡Ah! ¿Sería tu día entonces o soy día? Sí. Sería mi día. Sí, sí. Bueno, es cosa que ahora nos vayamos al sótero del río y te pasas por afuera nomás con un delantal. ¿Era? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Hola. Oye, ¿no tenemos que ir? ¿Estamos llegando a la Liga de verdad? Ya, chiquillos, estamos acá, alucinando. Quisimos hacer un shopping con la Nene. Les presentamos la tienda Anke, esto que está increíble. Maravillosa. La gente dice, ¿es divertido? Es grande, Nene. Todo apoyando, buena onda. Sí. Así que mañana vamos a volver a nuestro horario, obviamente 13, 30 horas. Mañana, ¿no, pocositos? Perdón. El lunes. El lunes. Oye, hoy día a las 8 de la noche, 20 horas, damos el ganador de los medio millón de pesos. Conéctense al live, ¿qué vamos a hacer? Medio millón de pesos. Nos vemos el lunes, andamos perdidos. Nos vemos el lunes, donde aquí mi socio nos va a tener novedades de cómo les fue el fin de semana. Uy, tengo paseo. Vamos, a pololear miércales. Tengo paseo el fin de semana. Los queremos.